Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy veréis un escenario un poco diferente y es que vamos a hacer un unboxing y una prueba de funcionamiento de una cabeza móvil nueva que he comprado, la compré el viernes, seleccioné envío desde España y me ha llegado hoy lunes y es una cabeza móvil WASH con zoom, entre comillas podría ser una BIM de 19x15W. Es un modelo que últimamente está muy de moda y he decidido probarlo. Aquí tenemos la caja, lo he comprado en la empresa SETS, ahí lo pone, os dejaré el enlace en la descripción y cuando abrimos la caja, que ya la he cortado para ahorrarme un poco de tiempo, vemos que lo primero que trae es el manual de la cabeza. Aquí la tenemos, si enfoca la cámara lo podremos ver, como es este modelo que dice LED BIM más WASH 19x15 RGB zoom lining. Nos dice aquí un par de características y la lista de los canales, se puede manejar en modo 24 canales o en modo 16. Pues abrimos esto y nos encontramos ya directamente la cabeza móvil. Lo primero que tenemos aquí es un cable de DMX y uno de PowerCon. Luego aquí tenemos lo que sería la cabeza, tenemos aquí en el lateral unos ganchos para poder colgarla. Tenemos dos, es algo que no me gusta mucho de esta cabeza, que pudiendo tener otros modelos parecidos a esta, tiene solo uno, esta tiene dos. Bueno, miremoslo como que tendrá más seguridad. Y ahora la sacamos Y le quitamos el plástico que trae. Voy a hacer una pequeña pausa y os lo pongo. Bueno, pues ya tenemos aquí fuera nuestra cabeza móvil. Vemos que son 19 LEDs de 15W cada uno RGB. Y aquí vemos el logotipo de la empresa, de Sets, que nos la marca aquí. Una pequeña pantallita con instrucciones, con, perdón, con botones. La pantalla no es táctil, nos dice aquí un LED de conexión de MX y otro de error. Y por la parte trasera tenemos PowerCon de entrada, PowerCon de salida bastante útil. Cuando las tenemos colgadas en un truce y no queremos poner muchas regletas, el botón de encendido, un pequeño fusible aquí y DMX de entrada y de salida. Pues vamos a darle al on, la conectamos. Y ahora ya empieza a resetearse. Vemos aquí en la pantalla que nos aparecen unas letras, pero están en chino. Ahora os enseñaré cómo cambiar el idioma. Bien, una vez está aquí iniciada la posición de reposo, vamos a ver si os puedo mostrar bien la pantalla. Vale, aquí lo podéis ver. Nos vamos a ir con el botón de abajo hasta la opción que nos sale una tuerquecita y le damos al botón de la derecha. Y ya automáticamente se nos pone en inglés. Luego, en este menú podemos seleccionar si queremos invertir el pan o el tilt, la sensibilidad del micrófono, qué hacer cuando no reciba señal de DMX, un reset, valores de fábrica, y luego un factory set que a mí me gusta mucho y es cuando inicia los valores que debe tener nuestra cabeza. En este caso, está así perfecto porque cuando inicie quiero que esté en la posición mirando hacia el frente, pero si lo quisiésemos cambiar, lo podríamos cambiar desde aquí. Luego tenemos aquí, para asignarle la dirección de DMX, de 1 a 512, la pantalla, perdón, la pantalla, si la queremos invertir, el idioma y el modo de funcionamiento. Si lo queremos en DMX, a ver, que igual no se está viendo. Vale, y el modo de funcionamiento DMX, automático rápido, automático lento y sonido. Luego tenemos ya, por último, para seleccionar si queremos trabajarla en 24 canales o en 16. Yo, de momento, para hacer la prueba, la trabajaré en 24. Y seguramente, cuando la conecte, porque la controlaré por ordenador, será por 24 canales también. Pues, sabiendo que ya la dirección DMX es la 1, vamos a conectarlo a una mesa. Bueno, pues ya la tenemos conectada a la mesa y vemos como el LED de señal DMX nos está indicando que está recibiendo la señal. Si nos ponemos aquí el papel al lado, con las direcciones, con los canales, perdón, vemos que el primero es el movimiento de pan. El siguiente es el de 16 bits, el fine. Luego tenemos el tilt. Tilt ajuste fino. La velocidad del motor, de los motores de giro, es el canal 5. En el canal 6, vemos que tenemos el foco, que veis como se mete hacia dentro. Ahora con luz se verá mejor. Eso es para convertirlo de WASH al beam. Luego tenemos el master. El master, un estrobo. Y luego ya tenemos el rojo, el control del LED del centro, como aquí veis, rojo, verde, azul, blanco. El control de los siguientes de al lado, del círculo de después, rojo, verde, azul, y blanco. Y luego ya por último, el grande, rojo, verde, azul, y blanco. Y luego tenemos una especie de macros de colores, y modos automáticos de funcionamiento, que nos van haciendo efectos. Luego tenemos por último, en el canal 23, efectos de movimiento, que se mueve sola, pero nosotros podemos elegir, mientras, el color con el que lo hace. Y por último, tenemos en el último canal, un reset, que si lo mantenemos activo, se reseteará la cabeza móvil. Para hacer una prueba rápida, la voy a poner en modo 16 canales, que será más cómodo de operar con esta mesa. ¿Cómo lo haremos? Pues muy sencillo. Nos desplazaremos hasta, donde nos pone aquí, 24 canales, y seleccionaremos 16. Ya la tenemos en modo 16 canales. Y nada, tenemos aquí la rotación, la velocidad de los motores, el máster, y luego ya empezaríamos con los colores. Tendríamos aquí rojo. Voy a poner un color, que se vea más o menos bien, pues por ejemplo, este. Y ahora os voy a enseñar, el efecto del focus. Vamos a ponerla apuntando a la pared. Vale. Y ahora, en el focus, en el modo de 16 canales, es el canal 12. Nos vamos al canal 12, y vemos cómo va concentrando el haz de luz. Ahora, lo tenemos muy cerca, y apenas hay diferencia. Pero esto, en largas distancias, se verá bastante, y se notará. Pasaremos de tener un efecto WASH, a tener un efecto BIM. Aquí lo podemos ver. Bueno, y hasta aquí sería la review, de esta pequeña cabeza móvil. Es más pequeña de lo que parece, la verdad. Yo me la esperaba un poco más grande, pero no. O sea, aquí tenéis mi mano, para que veáis su tamaño más o menos. Y tiene una potencia bastante considerable. He de decir, que yo ya la había visto esta, en una sala de conciertos, y la tenían que tener, pues, nos miento, a esto, como máximo, por aquí, del máster de la intensidad, porque deslumbraba mucho en el escenario. Se trata de un efecto de LED, muy moderno, y, también, muy barato. Creo que se va a poner de moda, bastante, en cuanto empiece a comprarse más, ya que, contamos con la versatilidad, de tener un Beam o un Wast, en un mismo dispositivo, ser de LED, que consume muy poco, y poder hacer estos efectos tan chulos, que estáis viendo, con los distintos anillos de colores. Bueno, y para quién recomendaría esta cabeza móvil. Pues, la verdad, la recomendaría, tanto para DJs, ya que, con dos, con una por lado, o incluso con cuatro, si quieres más efectos, tendría suficiente para llenar la pista de color, y crear unos efectos muy chulos, y más, con humo, y también la que recomendaría, para sonido en vivo, y para bandas, ya que, es una, es una, una fixture, me sale, es un dispositivo, Wast, o Beam, muy polivalente, lo puedes usar al frontal, para alumbrar a la banda, en la parte trasera, como Beam, para hacer efectos, o incluso, como Beam en la parte frontal, o como gas en la parte trasera, ya que, es una unidad, dos en uno, bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y que os haya servido, ah, bueno, bueno, se me ha olvidado el precio, el precio de esta, la he visto, en una web, de aquí de Europa, por unos, 990 euros, la unidad, pero, yo la he conseguido, comprando la china, y en Aliexpress, y con descuentos, y todo, he conseguido dos, he comprado dos de estas, por unos 330 euros, salía a 160 y poco, la unidad, o sea, me parece una oferta, de locos, y buenísima, y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, dadle al like, suscribíos, si queréis más vídeos así, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.